Y la Policía de España busca un hombre de 17 años de origen marroquí, responsable de arrollar y matar a más de una docena de personas en la Rambla de Barcelona. Son familiares y amigos de los Eucabir, los hermanos sospechosos de estar tras el atentado. El autor es un individuo de 1,70 metros, con una camisa de color blanco y rayas azules. Los investigadores creen que ese hombre era Moussa, el pequeño, de 17 años. Tras el ataque se dio a la fuga conduciendo la misma furgoneta del atropello, alquilada a nombre de su hermano Dris. Dris fue detenido anoche, según la consellería, en un control, según otras fuentes policiales, cuando iba a denunciar el robo de su documentación. Desde anoche, la policía ha detenido a dos amigos de los hermanos Eucabir. Se buscan pruebas de los atentados y algún rastro de Moussa desaparecido, aunque una de las hipótesis es que fuera uno de los cinco abatidos en el segundo atentado.